El Día de Andalucía Vecinos y vecinas de Bobadilla Estación, andaluces y andaluzas, que como cada año celebramos este 28 de febrero, nuestro día, a sentir que somos cada vez más andaluces, más españoles y a sentirnos orgullosos de nuestra tierra. Una celebración que con el transcurso del tiempo se ha convertido en una tradición en nuestro pueblo. El 28 de febrero los andaluces celebramos el Día de Andalucía rindiendo homenaje a nuestros símbolos. La bandera verde y blanca, el escudo con la figura del dios clásico Hércules entre sus columnas, el lema Andalucía por sí para España y la humanidad, y el himno de Andalucía, por todos conocido. Al rendir homenaje a estos símbolos, lo hacemos también al hombre que los propuso hace ya más de 100 años, en una asamblea del andalucismo regionalista celebrada en Ronda en 1918. Un malagueño universal de nombre Blas Infante. Sé que hoy también, en este día de fiesta, muchas familias están echando de menos sobre todo a sus jóvenes, a sus hijos e hijas, a sus nietos, que han dejado su hogar y que han cruzado fronteras para ganarse una oportunidad. Andalucía debe estar con ellos y todos debemos fijarnos como reto colectivo, como pueblo, lograr que vuelvan pronto y que encuentren aquí, en su tierra, Andalucía, una oportunidad. Los andaluces estamos muy orgullosos de nuestro legado. Un legado que nos ha dejado la historia gracias a la labor, el buen hacer y la creatividad de cientos de generaciones de andaluces a través de los siglos. Andalucía es la única región europea que une los dos grandes mares, Atlántico y Mediterráneo. Es un espacio de diálogo entre Norte y Sur, entre el Levante Mediterráneo y el Poniente Atlántico, y donde se ha configurado como hecho diferencial un sistema de ciudades y de caminos hechos para la vida. Y Bobadilla Estación no está ahora mismo en el kilómetro cero de Miras Europeas. También tenemos el kilómetro cero de la línea ferroviaria Bobadilla-Alceciras. Somos centro de encuentro de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Bobadilla Estación ha sido multicultural, multirracial, cruce de caminos y fonda de vecinos. Una bobadilla de gente hospitalaria y amiga de sus amigos. Una bobadilla con un gran camino recorrido, pero también consciente de lo mucho que nos queda por recorrer. Que nada ni nadie pueda con nosotros. Que la unión hace la fuerza y todos unidos haremos una bobadilla mejor. Desde el respeto y el trabajo lograremos una Andalucía grande, como todos nosotros y toda España se merece. En el día de hoy, 28 de febrero, nuestra festividad del Día de Andalucía, aprovechamos esta oportunidad para ofrecer un merecido reconocimiento al acuartelamiento aéreo de Bobadilla. En virtud de una serie de motivos que detallo a continuación. Ser y representar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ser promotores de la primera jura de bandera civil celebrada en la ciudad de Antequera el pasado 5 de mayo de 2018. Ser hermanos mayores honorarios de la hermandad Nuestra Señora de los Dolores de Bobadilla Estación. Colaborar de forma desinteresada en la última inundación sufrida en la entidad local autónoma de Bobadilla Estación. Ofreciendo sus servicios a la población, habiendo sido ellos también afectados por dicha causa. Y este año en concreto se cumple su 80 aniversario. El 7 de octubre de 1939 se crea el Ejército del Aire. Por los motivos expuestos, por su trayectoria profesional y a nivel de implicación personal de todos los miembros integrantes de la escuadrilla logística de Bobadilla, del acuartelamiento aéreo de Bobadilla y de su actual comandante, don José Manuel de la Torre Cobo, les hacemos entrega de una placa conmemorativa. Gracias. La entidad local autónoma de Bobadilla Estación, en agradecimiento al acuartelamiento aéreo de Bobadilla, por su colaboración desinteresada y trabajos, siendo y representando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ofreciendo sus servicios a la población civil en las inundaciones sufridas en Bobadilla Estación. Gracias por estar, por vuestro trabajo y entrega, vuestra colaboración y vuestra amistad. A nuestros queridos soldados, mandos y tropa, y a su comandante jefe, don José Manuel de la Torre Cobo, en Bobadilla Estación, a 28 de febrero de 2019. Y me gustaría terminar con una pincelada de versos del escritor Francisco Villaspesa, de su poema Romance de las Ocho Hermanas. ¡Qué bien rima la guitarra, las sonrisas de Sevilla, los suspiros de Granada con el silencio de Córdoba y la alegría de Málaga! ¡Almería sus amores, sueña el pie de Solcazaba! ¡Jaén se adormece a la sombra de un olivo! ¡Huelva, la heroica y altiva, y Cádiz, la danzarina! ¡Baila desnuda en la playa más blanca! ¡Viva Andalucía! Hoy, 28 de febrero, es motivo de felicidad para todos nosotros. Felicidades a todos los andaluces y, en especial, a toda Bobadilla Estación. ¡Viva Bobadilla Estación! ¡Viva! ¡Viva el acuartelamiento aéreo de Bobadilla! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Y viva España! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!